A los cerros tucumanos Me llevaron los caminos Y me trajeron de vuelta Sentir es que nunca se harán olvido Y me trajeron de vuelta Sentir es que nunca se harán olvido Un grillo feliz de nada Su canto de azul y herrero Y al regresar a los llavos No le iba diciendo Mi adiós al cerro Y al regresar a los llavos No le iba diciendo Mi adiós al cerro Como ese grillo del canto Que solitario cantaba Así perdida en la noche También era un grillo Se va mi samba Pa' no mi dai A los cerros tucumanos He vuelto en un triste invierno Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas Pasarme vieron Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas Pasarme vieron Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia Del bien perdido Como ese grillo del canto Que solitario cantaba Así perdida en la noche También era un grillo Mi samba Así perdida en la noche Se va mi samba Pa' no mi dai No estoy en piedras Si regalas una pena Pero a mí Cuando recuerdo al pan Mi pago es a la vida Mi rancho Ni gringo No estoy en piedras Muy teó Mi relaroz Ni árbol No estoy en piedras Aquí no me siento Por el mar y te he levantado junto a mi rato de tierra No hay manera de bañar mi país y mi salida se divina De un raro que he sentido me vuelvo a pasar a la vida Me escuché a mi rato de bares, un grito de los alegrados Se había escuchado de siesta en sus vidas, mi raro Pareció otra cita vineta en Montalecín Y una canción que pasa de la ilusión del río Rezo, batalla, loura, tus locuras estrellas Cantitas de jorreo manado amando la celda Mañana hay mañanita y si mi salida se anima De un raro que he entendido me vuelvo a pasar a la vida Gracias Gracias